¿Qué tenés en la mano, Enzo? Es un satélite. Cuando le caiga un rayo acá, se va a cargar de golpe la batería y toda esta parte va a estar llena de electricidad. Después esto se va a volver loco y va a salir volando al sol. Y cuando llegue al sol, va a parar porque se le va a acabar la energía y se va a cargar esta batería y todo el satélite se va a cargar y va a ir al espacio.